Solo los niños pueden oír este sonido, sigo estando sin voz, como veis, no tengo voz, o sea, literalmente, aaaah, no tengo voz, así que deja un like y suscríbete para apoyarme Solo los niños pueden oír este sonido, sí, encontré un sonido de ilusión mejor que los adultos no pueden oír A ver Entonces, ¿estás listo para intentarlo? Sí Antes de que suene el sonido, solo al 0,1% de ustedes les puede gustar y suscribirse Suscríbete a mi canal 1, 2, 1, le puse un volumen del 25% Vale ¿Escuchaste algo? Sí ¿O no? Algo, pero, 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 o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí lo estoy escuchando, eh, soy niño ¿Algo? O no, probemos con un 75% de capacidad de volumen Ahora sí Ahora sí ¿Has escuchado algo? Sí, sí, ahora sí Probemos con 100% de volumen Mamá es la mejor del mundo Si a mí Sí Mamá es la mejor del mundo Mamá es la mejor del mundo De volumen Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay No hay nada o lo escucho muy bajo, a ver Sí lo he escuchado Lo viste en el título y en la miniatura de este video Vale, sí Solo los chicos pueden ver este video Sí, escuchaste correctamente Probablemente te estés preguntando por qué Es simple En este video voy a reproducir un sonido que solo los niños pueden escuchar Algo Pero, ¿los niños o los chicos? Unas niñas con una audición excepcional también pueden escuchar este sonido Pero es muy raro Entonces, ¿estás lista? Solo al 0.5% de las personas rápidas les puede gustar el video y suscribirse antes de que comience el desafío Vale, ok, ok Muchas gracias, comenzaré el sonido en 3, 2, 1 Escuchaste el sonido o no No he escuchado nada Pero nada ¿What? Déjame intentar Espera, 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 espera Escuchaste Voy a poner el volumen de los cascos Esto al máximo No he escuchado nada Escuchaste el sonido o no Déjame intentarlo de nuevo con un volumen de 250 Entonces Ahora sí Pero antes No No he escuchado nada ¿What? No entiendo ¿Escuchaste el sonido? Cuéntamelo en los comentarios Que tengas un buen día A ver, quiero ver los comentarios Les subí todo y me asusté bien feo Es de noche y que se ha escrito a mi mamá Lo escuché en el segundo Lo escuché desde el inicio No lo escuché Quiero que me digáis vosotros en los comentarios Si lo habéis oído o no Y ahora vamos a ver cuánta edad mental tengo Vale Hola Espera, ¿puedo subir la calidad al vídeo? Vale, está en mala calidad Bueno, no pasa nada Vamos a ver Nuestro cerebro, como cualquier otro músculo Necesita ejercitarse diariamente ¿Cuántos de estos acertijos crees poder resolver correctamente? Yo creo que si acierto 7 de 10 Me puedo considerar neutro 8 de 10 Inteligente 9 de 10 Experto Y si acierto todos Tenéis que poner todos en el chat Arcel, sos el amo ¿Vale? Descubre 10 juegos mentales que te pondrán a pensar Vale Cuando sea en serio puedo pasar el vídeo Número 10 Comencemos con un problema que a un niño de preescolar le tomó resolver 10 minutos Vale A un programador cerca de una hora Y a una persona común y corriente ¿Cuánto tiempo te tomará resolverlo? Ok Vale, a ver Vamos a pensar 8, 8, 0, 9 Igual a 6 7, 100 Vale, creo que hay que separar los números individualmente 6, 6, 6, 6, 4 O sea, el 6 vale 1 ¿Vale? El 1 vale 0 ¿Puede ser así? No lo sé Vale, a ver Claro, esto puede ser que sea un 6 de hora vuelta Pero no Uf Es complicado, ¿eh? A un genio una hora Buah Como los niños Vale, para, 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 para Espera, 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 espera Creo que no tiene nada que ver Porque si un niño Voy a pensar como si fuese un niño, ¿vale? Si un niño realmente no se pudiese tomar la perspicacia o la inteligencia de el tema de los números y coincidir y etcétera Yo creo que los niños se fijan en algo más básico Voy a decir si lo primero que veo aquí A ver ¿Qué tiene un 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Tiene 6 círculos Los números tienen 6 círculos Aquí no hay ninguno Aquí hay 4 círculos Ninguno Cero Ninguno Ninguno Cero Ninguno Cero Un solo círculo 1, 1, 2, 3, 4 y 5 5, 1, 1, 0, 0 Aquí hay 2 Es 2 Son los círculos por número Como los niños no saben resolver problemas matemáticos ¿Lo habrá aceptado? Su cerebro busca instantáneamente la respuesta más obvia Al ver la imagen ellos deducen que el resultado se obtiene sumando los círculos y agujeros en los números ¿Qué listo soy? Por ejemplo este Cada uno de los 8 tienen su interior He de decir He de decir He de decir Que me he dado cuenta pensando como un niño Círculos Más el círculo del 0 Vale, vale, vale Y el del 9 Dan como resultado 6 círculos Es por eso que Vale, ya voy pillando un poco la táctica del vídeo Es igual a 2 Vale Número 9 ¿Vale? El siguiente acertijo se hizo viral hace algunos años Y una vez más parece ser increíblemente fácil para un niño resolverlo Dime ¿Qué número hay por debajo del auto estacionado? ¿Cuánto tiempo te... 16, 0, 6 Claro, es que tienes que ponerte aquí Tienes que parar a pensar cuál es Es complicada esta, eh Esta es complicada 16, 0, 6, 68, 88, 98 Yo creo que está el... Es complicado, eh Voy a decir el 26 Tomará a ti Si no es que te rindes antes Voy a decir el 26 ¿Vale? Para resolver este acertijo literalmente tienes que poner tu cerebro de cabeza El resultado es 87 O sea, había que darle la vuelta Madre mía Primer fallo Número 8 Ostras Uno de los acertijos y juegos más populares Incluyen unos cuantos cerillos El objetivo es cambiar la figura con un determinado número de movimientos Por ejemplo, en esta ocasión Los cerillos forman una copa con una moneda en su interior ¿Vale? Sin cambiar la forma de la copa Deberás sacar la moneda de su interior Por cierto, solo tienes derecho a dos movimientos Dos movimientos Atención Muevo este Hacia aquí Para que se quede aquí Para que salga de la copa Dos movimientos Eh, a ver Hay dos opciones Si quieren jugar conmigo Puedo mover literalmente esto hacia arriba Y esto como un palo para arriba Y así cae Eso es una opción Pero la otra opción es mover este palo hacia aquí Y este palo lo pones aquí Y creas un 4 ¿Sabes? Un 4 y queda aquí la moneda Pues lo voy a hacer en una pintura, ¿vale? Si yo tengo esto así, ¿vale? Lo que voy a hacer es Este lo borro y lo pongo aquí Este lo borro y lo pongo aquí No, claro, pero esto ¿Dónde quedaría? Ostras A ver, ¿cuál es la solución? Yo creo que no lo he dicho mal Esta es la solución ¿O qué tal? A ver, es más o menos como lo he dicho yo Pero en vez de para arriba, para abajo, ¿no? O sea, es como lo he dicho yo Pero en vez de hacia arriba, hacia abajo Me lo doy por buena Este ¿Puedes hacer que con solo dos movimientos El pez nade hacia el otro lado? El pez nade hacia el otro lado Con solo dos movimientos Si, ¿no? Pones los palos A ver, espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Vale? Tú tienes esto, ¿no? Vale, pues lo que podemos hacer es Poner esto Hacia allá Uno y dos No consigo verlo A ver Pero eso no son dos movimientos Ahora mueve solo uno de los cerillos Para que la ecuación tenga sentido Uno de los cerillos Para que la ecuación tenga sentido Que mueva uno Para que la ecuación tenga sentido Vale Dos más dos Igual a uno Espera Buah Hoy no estoy con el día para pensar, ¿eh? Claro, yo puedo poner dos menos dos Buf Vale La cerilla del final Quiero ver la respuesta O sea Si no lo saco antes Quiero verlo Lo sabía He pensado esta respuesta Pero después he dicho Es demasiado fácil No tiene que ser esta Pues mira Por tonto y por no decirlo Era esta No me lo puedo creer Número siete Vale Este es bastante corto Supongamos que tú y tus amigos Van a correr un maratón de 10 kilómetros Vale En los últimos 100 metros de la carrera Logras rebasar a la persona En el lugar 107 ¿En qué lugar terminaste la carrera? En el 107 ¿No? Mal La respuesta es 107 Claro Ya que la persona a la que le quitaste ese lugar Iba en esa posición Claro Pero esto es muy fácil Número seis Tenemos dos teteras La A Y la B Sabemos que la tetera A Es capaz de contener un litro de agua Con la información que tienes en la pantalla ¿Cuántos mililitros de agua cabrán en la tetera B? Aquí entran mil Mil quinientos voy a decir La respuesta es medio litro Exactamente la mitad de la A Aunque el contenedor de la tetera B es más grande Su boquilla o grifo se encuentra situado por debajo del de la tetera A La cantidad de té que puede almacenar una tetera Soy tonto Es determinado por la altura de la boquilla Es verdad No por el tamaño del contenedor Es verdad, es verdad, es verdad Madre mía, que tonto soy Ya que el té no puede elevarse por encima de la abertura de salida sin derramarse Madre mía, que tonto soy Vale, es que tienes que pensar El papá de María tiene cinco hijas Vale Sus nombres son Lala Lele Lili Lolo Y... Y María El papá de María Tiene cinco hijas Lala Lele Lili Lolo Y María Si dijiste Lulú Estás equivocado Te repetiré la pregunta una vez más El papá de María tiene cinco hijas Sus nombres son... Esto sucede porque nuestro cerebro siempre intenta buscar patrones en todo lo que vemos y hacemos Es verdad Por lo tanto ignora información Con tal de que la oración tenga sentido Es verdad Número cuatro ¿Vale? Hagamos una prueba Es importante que no utilices calculadora ni papel Ya que si lo haces el acertijo no funcionará Vale Supongamos que tienes mil bolitas Mil Súmales cuarenta más Mil cuarenta Ahora otras mil Dos mil cuarenta Ahora treinta más Dos mil setenta Una vez más súmale mil Tres mil setenta Ahora otras veinte Tres mil noventa Ahora mil más Cuatro mil noventa Finalmente súmale diez más Seis mil ¿Cuál es el resultado? Seis mil Si dijiste esta cantidad No Lamento decirte que estás en un error Seis La respuesta es cuatro mil cien Si no... No me crees puedes regresar al video y hacerlo una vez más ¿Cómo? Mil bolitas Sí Súmales cuarenta más Mil cuarenta Ahora otras mil Dos mil cuarenta Ahora treinta más Dos mil setenta Una vez más súmale mil Tres mil setenta Ahora otras veinte Tres mil noventa Ahora mil más Cuatro mil noventa Finalmente súmale diez más Claro Cuatro mil noventa Cuatro mil cien ¿Cuál es el resultado? Claro es verdad Yo me lo he saltado El cien pensaba No me lo puedo creer Si dijiste esta cantidad Lamento decirte que estás en un error Es verdad La respuesta es cuatro mil cien Si no me crees puedes regresar al video y hacerlo una vez más Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Número tres Dentro de una habitación cerrada hay una bombilla que no podemos ver Vale En el exterior de la habitación hay cuatro interruptores Vale De los cuales solo uno enciende la bombilla Ok Entrando una sola vez en la habitación ¿Cómo podemos averiguar qué interruptor enciende la bombilla? ¿Qué interruptor enciende la bombilla? Hombre, el que esté al lado de la puerta El que veas que el cable sube hacia arriba Si estás entrando Supongo que en el pasillo tendrás luz La luz del pasillo tiene que encenderse en alguno de esos interruptores, ¿no? Llamemos a los interruptores A, B, C y D Ok Enciende los interruptores A y B y déjalos encendidos un buen rato Ahora apaga el interruptor A Enciende el interruptor C y entra en la habitación Si la bombilla está encendida y caliente, es el B Si la bombilla está encendida y fría, es el C Si la bombilla está apagada pero caliente, es el A Y si la bombilla está apagada y fría, será el D Vale ¿Por qué pulsas más de un interruptor? No... Yo esta parte no la he entendido muy bien Número 2 Vale, a ver Supongamos que Peñanito miente en su cuenta de Twitter los lunes, martes y miércoles Pero dice la verdad los demás días Mientras que Trump miente los jueves, viernes y sábados Pero dice la verdad los otros días Si Peñanito tuitara Ayer estaba mintiendo Y Trump le respondiera Yo también estaba mintiendo ¿En qué día de la semana tuvieron esta conversación? Lunes, martes, miércoles mienten Jueves, viernes, sábado y domingo El jueves dice la verdad El viernes dice la verdad Vale Entonces tiene que ser o miércoles O puede estar mintiendo Puede estar mintiendo diciendo que ayer estaba mintiendo ¿Sabes? Puede ser miércoles, martes y lunes Mientras que Trump miente los jueves, viernes y sábados Vale Pero dice la verdad los otros días Uno de los dos está diciendo la verdad de que ayer mintió Y el otro está diciendo la mentira de que ayer mintió Entonces Donald Trump el domingo dice que ayer mintió No Tiene que ser relacionado con el domingo Ha sido un lunes No, porque Trump el domingo dice la verdad No lo sé El jueves Si Peñanito tuiteara El jueves Ayer estaba mintiendo Y yo también estaba mintiendo El jueves ¿En qué día de la semana tuvieron esta conversación? El jueves Veamos Peña miente los lunes, martes y miércoles Mientras Trump los jueves, viernes y sábados Si los dos tuitearon que mintieron ayer ¿De qué día de la semana estamos hablando? Si los dos dijeron que mintieron ayer Aquí está diciendo la verdad Y aquí está diciendo una mentira Es el jueves Una pista Considera si los presidentes están diciendo la verdad O una mentira Es el jueves La respuesta es el jueves Peñanito estaba diciendo la verdad Ya que el miércoles ya había mentido Y Trump quien dijo que no había mentido En realidad estaba mintiendo Ya que como recordarás los jueves miente Claro Número uno Por último ¿En dónde tendrás que cortar esta figura Para que se convirtiera en dos piezas iguales? ¿Dónde tendría que cortar esta figura Para que se convirtieran en dos piezas iguales? ¿Puedo hacer los cortes que yo quiera? Porque sería aquí y aquí O sea tienes esto y esto Y esto sobra ¿No? O puedes hacer así ¿Sabes? Justo por aquí ¿Acertaste? Déjame en los comentarios Cuántos de los acertijos Vale, sin que sobre Vale, no sabía Y ahora voy a ver Qué es lo que más daño hace A un ser humano A ver El primero Cortarse con papel A ver, sí, puede ser Pero yo creo que jamás me he cortado Con un papel como tal O sea, sé que el papel Por ejemplo Está muy afilado Pero nunca me he cortado A ver A ver el siguiente Pisar un enchufe Hombre, supongo que con el calambre No saco la electricidad Porque pisar un enchufe Realmente duele más Que hacerte una herida En el dedo De sangre Pegarse en el pie Y el siguiente Rasguño de gato Vale, me acabo de pasar Lo que estáis viendo aquí Justamente hoy El gato hoy Me ha arañado En todo el brazo No se ve Ya lo sé Pero me ha arañado Y me he dado con la esquina De una puerta En el dedo Pero no en este dedo Sino en el dedo meñique Y me ha hecho mucho daño Creo que pegarse en el pie Duele bastante más Morderse la lengua No estoy de acuerdo El rasguño de un gato Duele mucho más Que temor a la lengua Porque el rasguño De un gato Puede infectarse Y morderse la lengua Realmente es un instante Después ya ni te acuerdas Casi Quemarse el paradar Con pizza caliente A ver Puede ser No creo que La pizza en concreto Suela quemar demasiado Es una comida Que te la dan hecha Para que te la comas Según abras la caja Así que no sé realmente Si esto es demasiado válido Pero voy a continuar Astillarse Vale Sí Golpear la pared Siete de dolor Vale Aquí dice ¿Qué narices? O sea La artritis Vale más O sea Duele más que el ahogamiento El ahogamiento realmente no duele Si te ahogas Te ahogas Y ya está Y ya está O sea No es que te duela Es que te asfixia Y te agobia Pero dolor como tal ¿El ahogamiento duele? No lo sé Yo creo que no Y golpear a la pared Bueno Ciclo menstrual Vale Parado sobre el ego Dolor de muelas Parado sobre el ego Esto puede ser Esto duele bastante Pero creo que es un dolor Más mental que físico La verdad O sea creo que si te concentras No duele Es como Andar sobre Fuego O sobre cenizas O sobre brasas Eh Yo lo intenté Una vez Me concentré muchísimo Y me dolió Eh Pero fue como Súper rápido Pero tengo un amigo Que lo hizo Y dice que se concentró mucho En pensar Que estaba andando Sobre agua Y no le dolió nada Es su testimonio A mí Mis pies Se me quemaron un poco Y a él Apenas nada No entendí muy bien Dolor de muelas Nunca he tenido Ni nunca quiero tener Así que no voy a decir nada Disparado con una pistola De paintball Vale Esto me ha pasado Hace exactamente un año Por mi cumpleaños Fuimos a un paintball A jugar Y me ha pasado Pero la cuestión es que En todos los campos de paintball Tienes un traje Que te cubre muy bien Tampoco dolía tanto Creo que el dolor de muelas Es mucho más insoportable Portazo en la mano Vale Portazo puede ser Nivel 11 Halcón en la herida abierta Vale Agua hirviendo en la mano Vale Picadura de abeja No estoy de acuerdo Me ha pasado Y tampoco duele tanto Es más El miedo a que ves el laguijón Te lo quitas Pero se te hincha un poco Pero no estoy de acuerdo Tampoco duele tanto Halcón en la herida abierta Duele una barbaridad Y aquí realmente Se te hierve la mano O sea Te estás quemando la mano Caída por las escaleras A ver Es que depende Estamos hablando De comparación de dolor O sea Tiene que dolerte esto Será asfixiado No lo sé O sea dolor como tal Que te haga un mataleón Dolor No lo sé Voy a continuar No lo puedo puntuar Inanición Vale Supongo que será Dolor de estómago O que es inanición No sé exactamente que es Latigazo cervical Este tipo de lesión Puede producirse Durante los accidentes Motomovilísticos Vale Esto duele mucho Esto nivel 15 Ya es heavy ¿Cuál será el 100? Arrancar la uña De un dedo Duele mucho Romper un cristal Con la mano A ver Depende Si lo rompes Sin que te cortes Pues tampoco Hay nada ¿no? Hacerse un tatuaje Esto no Donde hay menos grasa Y más nervios Será más doloroso Hacerse un tatuaje Eh Si yo tengo 3 tatuajes Los dos nombres De mis padres En los dos codos ¿Vale? Ahí veis un poco Una letra Y luego Tengo un tatuaje De el pelo de Goku Que os voy a poner Por aquí una foto Y es porque Todos mis amigos Cuando yo mudé a Andorra Decidimos Que cada uno Se iba a hacer El pelo De un personaje De Dragon Ball Evidentemente A mi El personaje Que más me gusta Es Gotenks Super Saiyan 3 ¿Lo veis? Que tengo aquí Una figura De Gotenks Pero claro Mirad como es El pelo No me voy a poner Todo este pelo En la pierna Entonces Dejé que todos Eligiesen Su personaje Favorito Y al final Yo me quedé Con Goku Un poco irónico Porque fui el último En escoger Y al final Me quedé con El personaje Protagonista Bueno Sigamos Eh Lo siento Huesos rotos Vale Me ha pasado Me ha pasado Yo tengo bastantes lesiones En la pierna izquierda Pero muchas Quemaduras de tercer grado Duele mucho Puñetazo en la cara Bueno A ver Aquí vas con guantes Tampoco Plancha caliente en la piel Vale Duele mucho Puntos rotos Puntos rotos Ostras Esto es cuando tienes Una herida Te ponen puntos Y de repente Se sueltan los puntos Dios Eso tiene que doler Una locura Buf Úlcera estomacal Duele Quemadura por congelación Ah o sea Vale Creo que hay Una especie de truco Como que te pones sal Después te pones Hielo encima Y se te quema la piel No lo he intentado Pero tengo A amigos que sí Y dicen que Duele más Que incluso Quemarte con un mechero Migraña Lo he tenido Cuando era pequeño Pero tampoco Lo recuerdo tan doloroso Mirar fijamente Al sol Cinco minutos Ostras Pero esto Te vas a quedar ciego Descarga eléctrica De una corriente doméstica No No O sea Esto no duele nada O sea Es un Y ya está Me ha pasado mil veces Esto cuando jugaba Al Call of Duty Con mando Al enchufar El cable O lo que sea Me ha pasado mil veces Y es un Y ya está Pero esto de Mirar fijamente Al sol Cinco minutos Creo que Tampoco tiene que doler tanto No sé Bueno voy a continuar A ver Aceite hirviendo Sobre la piel Duele Erne discal Esto duele mucho más Ocurre cuando el centro Blando de un disco Intervertebral Se desplaza Sí Tiene pinta Dedo cortado Hombre pero Supongo que será Cortado Pero por la mitad O sea Que lo tengas en carne viva ¿No? Porque no es una herida La herida era Dos de daño Picadura de mantarraya Tragar vidrio Pero ¿Quién traga vidrio? Brazo amputado Bueno 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 Muerte Ataque Cardiaco Hombre Dolor No sé si sientes Tanto dolor Yo creo que Te mueres Será apuñalado Pero 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 hola Disparo en el pecho Duele 43 ¿Cómo? Coche chocando contigo A 50 kilómetros por hora Pero ¿Quién hay? Hombre Un disparo en el pecho Duele más ¿Te mata? Hombre A ver A ver Si te atropellan Realmente Ostras Un disparo en el pecho Si no te mata Duele mucho Pero un coche chocando contigo A 50 kilómetros por hora No duele lo que es El golpe del coche Duele Cuando te caes al suelo ¿Entiendes? O sea Lo que te duele es El brazo roto La pierna rota La cabeza no sé qué O sea Eso duele Expulsión De un cálculo renal ¿Vale? Patadas en las pelotas Con toda su fuerza A ver Si duele Si es de chica a chico Si duele Y mucho El parto duele más que Un disparo en el pecho ¿En el pecho te mueres? Bueno En el parto puede ser también Pero Beber ácido 62 de dolor Atropellado por un tren A 130 kilómetros por hora Hombre Es que Estás muerto ¿No? O sea ¿Te vas a la chucha? Ser quemado vivo A ver Si no Porque estás ahí Agonizando Y eso duele mucho Explosión nuclear 100% O sea La 100% Es una explosión nuclear En cuanto a términos de dolor Como tal Duele más Ser quemado vivo Porque estás un buen rato La explosión nuclear Explota Y ni te enteras Estás desintegrado O sea No estoy muy de acuerdo Con el todo Pero bueno Espero que te haya gustado mucho este vídeo Suscríbete Deja tu like Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós